Los beneficios del ejercicio se han descrito ampliamente a nivel de todo el organismo, pero hay uno que es supremamente importante y son los beneficios del ejercicio a nivel cerebral. Se han descrito beneficios a nivel del estado emocional, por ejemplo, la influencia del ejercicio en la corteza prefrontal, cómo nos estimula para que una actividad que tengamos que realizar, que exija concentración o que la realicemos inclusive de manera más ágil, pues cómo hacer ejercicio antes de esa actividad nos estimula el cerebro inmensamente. Pero hay un beneficio del cual les quiero hablar y es sobre el proceso de la memoria. Hoy está ampliamente descrito y hay estudios que así lo respaldan. Cómo realizar ejercicio influye en que nuestra memoria se conserve por más tiempo. ¿Y esto qué significa? Que lo que normalmente hemos conocido como la demencia senil, pues la podamos retrasar. ¿Y esto cómo se genera? Sucede que el ejercicio, debido al incremento en la frecuencia cardíaca, la oxigenación de los tejidos y todo eso, pues hay un beneficio que se da precisamente desde el estímulo del músculo. Se liberan hidroquinas y generan un efecto a nivel del cerebro, estimulando que se libere otra proteína que va a influir sobre el hipocampo. Y el hipocampo pues tiene que ver con esa parte de la memoria. Entonces lo que se ha visto es que estas mioquinas estimulan el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual tiene efecto sobre el hipocampo. Y entonces se ha visto lo que se conoce como una neurogénesis. ¿Qué es neurogénesis? Pues se ha descrito como generación de nuevas células y también de nuevas conexiones a nivel cerebral entre una neurona y otro. Y hay estudios que así lo han demostrado, pues a través de estudios de imaginología en el cerebro, como el hipocampo, se ve un hipocampo pues, por decirlo así, un poco más amplio, más grande, mientras que en aquellas personas que no realizaban ejercicio se veía que esta zona se ponía atrófica, o sea, iba disminuyendo tamaño. Entonces este es uno de los grandes beneficios a través del ejercicio. Pero viene la pregunta importante. ¿Cuánto ejercicio entonces debemos hacer realmente para estimular el cerebro? Los estudios son claros. Entonces una sesión de 50 minutos de ejercicio físico entre realizado con una intensidad moderada a fuerte ayuda a que su actividad cerebral pues sea mayor y que aquellas actividades que requieren respuestas rápidas, que requieren concentración y todo, ustedes las puedan realizar de una manera más eficiente. Pero entonces volviendo al hipocampo, ¿cuánto necesitamos de ejercicio? ¿Qué han demostrado los diferentes estudios? Pues necesitamos que realicemos al menos tres días a la semana con duración de 50 minutos preferiblemente y con una intensidad, cuando hablo de intensidad me refiero a nivel de exigencia y que este sea entre moderado a fuerte. Este moderado a fuerte depende de, por ejemplo, la edad de la persona, del mismo nivel de entrenamiento y cuál es la edad a la cual debemos iniciar el ejercicio físico. Entre más temprano lo iniciamos, pues será mejor. Pero esto no significa que una persona que nunca haya hecho ejercicio, entonces sea tarde para iniciar este nivel de entrenamiento a los 50 años. No, ningún momento es tarde, es el momento para iniciarlo. Debemos estimular a esa persona a que empiece un programa de ejercicio físico. Pero hay un punto importante que debemos tener en cuenta. Cuando hablo de qué nivel de exigencia, moderado a fuerte, debemos iniciar siempre de manera gradual. Y esto es muy importante. No podemos pretender que una persona desacondicionada físicamente, que nunca ha hecho ejercicio, decirle vengamos a hacer un ejercicio moderado, porque moderado puede ser demasiado fuerte para esa persona que venía desacostumbrada, desacondicionada al ejercicio físico. Los invito para que compartan esta información con otras personas. Si aún no se han suscrito al canal, lo hagan y nos estaremos viendo en el próximo video.